El Partido Socialista ha expulsado al exsecretario general del PSOE de Euskadi, Nicolás Redondo Terreros, bajo la acusación de reiterado menosprecio a las siglas del partido, según han informado a los medios de comunicación, fuentes socialistas. Las mismas fuentes precisan que la expulsión se produjo el pasado lunes y alegan que la decisión no es difícil de justificar porque está negro sobre blanco en la prensa de todo el país. El histórico dirigente del socialismo vasco ya fue expedientado en septiembre de 2021 por el partido, al mismo tiempo que el expresidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, por participar en un acto de campaña de Isabel Díaz Ayuso y entender desde Ferraz que habían pedido el voto para el PP en los comicios autonómicos madrileños.